Y yo diría un poquito más, son los amigos, los maestros, los confidentes, el apoyo, muchas veces compañeros de dolor, de nuestros queridos campesinos, cuando no se da la cosecha o cuando llega de una plaga. Ustedes se entienden perfectamente bien ahí. Y sé que van a tener un trabajo profesional hasta poder generar una gran amistad. Y si alguien siente el campo, son ustedes. Por ello, muchísimas gracias y nuestro reconocimiento en este día.